Música Gracias a eventos tan importantes como un rodeo clasificatorio, comunas pequeñas como Pemuco, aquí en la provincia de Ñuble, salen a todo el país. Bienvenidos a un nuevo especial de Tierra Chilena rumbo al Campeonato Nacional de Rodeo 2016. Pemuco tiene experiencia en la organización de este tipo de competencia. Este fue el penúltimo clasificatorio y la última oportunidad que tuvieron las collaras Centro Sur para acceder a Rancagua. Después veremos lo mejor de la serie de campeones, porque antes seremos testigos del ambiente que se vivió en esta pequeña comuna ubicada en el corazón de la futura región de Ñuble. Bienvenidos a Tierra Chilena. ¿Qué más tradicional que en un rodeo es estar con las reinas que embellecen esta actividad? ¿Cómo están ustedes? Súper bien, con todo el ánimo, con todas las ganas de que nos compren votos. Lo que necesitamos, el escrutinio ya se acerca, entonces necesitamos invitar a la gente que nos venga a apoyar y a disfrutar de la fiesta. ¿Qué le ha parecido para usted ser reina de un rodeo? Es una experiencia muy linda mantener las tradiciones chilenas y que inviten a las mujeres y a todas las personas que vengan al rodeo a incluir. Y nada, muchas gracias y que nos compren votos y apoyando a las candidatas que somos todas muy bonitas. Y eso. Eso sí, muy bonita. Me imagino que a ustedes también les gusta el rodeo. A mí me encanta el rodeo, bueno, yo soy fanática desde muy niña, mi familia es corralera, entonces para mí más que nada es un honor y un privilegio estar acá. Bueno, suerte a las tres bellezas de este rodeo, como son las reinas del rodeo y nos estamos viendo más tardecitos. Ve que Dios existe, belleza femenina presente en Pemuco, Pequé Pemuco, ahí al interior de la provincia. Y mañana, futura región de Ñuble, zona guasa de verdad, que ha hecho de los grandes eventos corraleros una tradición. Esta comuna fue sede en 2008, 2009 y 2010 de rodeos clasificatorios. Seis años después, volvió al ruedo. Gracias a Dios hemos sacado un clasificatorio adelante. Es feo que lo pueda decir yo, que soy parte de la organización. Pero también, haciéndome eco de todos los comentarios y muchas personas que me han felicitado, también nosotros hemos sentido que hemos cumplido. Bueno, fue fácil, porque ya los dirigentes de Ñuble, tenemos experiencia y hemos trabajado antiguamente con la municipalidad de Pemuco. Entonces, el recinto estaba bastante adelantado, se hicieron algunas mejoras, pero lo grueso estaba listo. En cuanto a las comisiones que se conformaron, funcionaron bastante bien. Y en este momento estamos terminando este gran evento que lo recibimos con mucho orgullo, esta asociación. Rodeo clasificatorio repechaje, zona centro-sur, con colleras de entre Colchagua y Magallanes, en busca de los últimos 25 cupos para Rancagua. El recinto es espectacular, la medialuna, todo el parque es muy bonito, mucha sombra, pequeadero tremendo. Ha sido un buen rodeo, un buen ganado, bien organizado. Lo más importante es que nos fue bien, clasificamos una collera y ya estamos allá con otra Arrancagua, gracias a Dios. Se ha visto bien eso, estábamos conversando, que se ha visto, se vio bien, muy bonito el recinto. Todo muy bien organizado y se nota, bueno. Tranquilo, como les decía ayer, yo creo que hay que felicitar nuevamente, no me canso de repetirlo, la tremenda organización de este clasificatorio. Excelente, excelente, excelente clasificatorio. De primero a fin. Bueno, yo creo que ha estado muy bien, este es una medialuna extraordinaria, usted puede ver el tamaño de este picadero, las condiciones que hay para los corredores son óptimas, así que espero que tengamos buenos animales y una muy bonita final. También hubo clasificados a la final nacional del Movimiento a la Rienda, en damas, entre cinco participantes. La ganadora fue Valentina Hernández de Talca, sobre Rotolindo, con 50 puntos. En varones, se estrenará en la Monumental de Arrancagua, Simón Quintas, el vencedor en Pemuco, sobre Estallando de Cautín, con 51 puntos más 12, en un desempate en el que venció al experimentado Guillermo Barra. 25 colleras clasificaron aquí en Rancagua, 24 de ellas disputaron la serie de campeones. En la elección del ejemplar más bello, el sello de raza, fue para el potro Vista Volcán Patas Negras, hijo del escorpión en la capilla, montado por José Rojas. Eso en la previa a la final del repechaje Centro Sur 2016, uno lleno de bellezas. En Pemuco. Bueno, mi primera vez en el rodeo, ha sido una experiencia muy buena, nada que decir, era más de lo que esperaba, y ojalá vuelva a repetir, lo pasó súper bien. Cuando yo vengo de Concepción, nunca había estado en el rodeo, me llevo una sorpresa súper grata, porque los guasos son súper gratos, amables, es un ambiente súper rico, de compañerismo, de compartir, y espero que vengan, que haya gente que no lo conoce, que se acerque, porque es típico chileno y se pasa demasiado bien. Mi primera vez en un rodeo, y contenta, lo pasaba súper súper bien. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós. Para ese trabajo en terreno, en la maquinaria agrícola o de jardín que necesita, Hyundai Equipos de Poder, un aliado con gran rendimiento y durabilidad, Hyundai Equipos de Poder, generadores de respaldo y emergencia, motobombas, compresores de aire, conozca a nuestros motofumigadores de gran eficacia en las labores agrícolas. Además, contamos con una completa línea de maquinaria para jardín. Hyundai Equipos de Poder, una solución para cada necesidad, tanto doméstica como industrial. Hyundai Equipos de Poder, con respaldo y garantía de Emasa. Más información en emasa.cl. Estamos viviendo los rodeos clasificatorios rumbo al Campeonato Nacional de Rodeo, aquí en Tierra Chilena. Campeonato Nacional de Rodeo 2016 Campeonato Nacional de Rodeo 2016, estamos junto a Epson. Epson que presenta la única línea de impresoras y multifuncionales con tanque de tinta original. Con Epson, la tinta parecerá inagotable. Piensa en tu negocio, piensa Epson. Epson, siempre junto a lo mejor de nuestra tierra chilena. Y bien chilena es esta tierra de Bemuco, en la región del Bío Bío. Vamos a la competencia, los dejo con un resumen de las mejores carreras del primer y segundo animal de esta final. La última oportunidad que tuvieron las colleras, desde la asociación Colchagua hasta la de Magallanes, las del centro sur, para conseguir pasajes hacia Rancagua. Aquí está la final del Rodeo Clasificatorio Respechaje, disputado en Bemuco. ¿Cómo dice, señor secretario? Corre la collera 1 de la asociación Río Cautín. René Fernández y Luis Eugenio Navarro, en Cambalache y gratuito. Y así comenzamos, una planilla que incluyó 25 colleras, una por lesión, no participó. Hubo 24 esa tarde. Comienzan con uno malo por aquella tijera, René Fernández y Luis Navarro, de Río Cautín, en Cambalache y gratuito. Ellos fueron los ganadores de la última serie libre disputada el domingo en la mañana. Una serie libre, que tuvo un hecho anecdótico, porque quienes fueron segundos, Martín Bartolomé y Matías Sepúlveda, de hecho no participaron en esta serie de campeones, ¿saben por qué? Porque en la mañana correron tres desempates por el segundo lunes. Linda la llegada de cuatro buenos a la mano de atrás. Gran cantidad de público en la hermosa media luna de Bemuco, ahí en la futura región de Ñuble. Carrera de cuatro buenos para Fernández y Navarro, así comenzó la serie de campeones. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera cuatro de la asociación Yanquiwe y Palena. Alexis Troncoso y Tomáguez Gelainer, en privilegio y domingo siete. Atención con esta collera. Dos jinetes jóvenes, con mayor experiencia, Alexis Troncoso, junto a Tomáguez Gelainer, hijo, en privilegio y domingo siete, de Yanquiwe y Palena. Otro derecho, cero puntos. Estamos repasando las mejores carreras del primer animal de la serie de campeones. El rodeo clasificatorio repechaje Centro Sur, disputado en Bemuco. Asociación Ñuble. Cuatro puntos buenos. Linda la llegada de cuatro buenos de Alexis a la mano de atrás. Alexis, sí, sin ese. En singular no más, viejito. Carrera de ocho para Troncoso y Getschenleiner. Así comenzó esta pareja. Su camino a... Una tarde de gloria. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corre Coyerasay de la asociación Concepción. Friero Río Raki con los jinetes Marcelo Guzmán y Homero González. En que recuerde que es simpática. Ahí está la collera de Concepción, Río Raki. Un punto buen. Marcelo Guzmán, Homero González. Qué recuerdo y simpática. Revisando las mejores carreras del primer toro. Tres puntos buenos. Que comienzan con una de tres esta collera. Disputaría tres animales en esta serie de campeones. El novillo se detuvo en la tejada, cero puntos. Pemuco, una comuna pequeña en la provincia de Ñuble que ya hizo rodeos clasificatorios en 2008, 2009 y 2010. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera de siete para Guzmán y González. Carrera corrida. Siete puntos buenos. Corre la collera diez de la asociación Ñuble. Francisco Robles y César Ramírez. En Burlón y Guasamaco. Un punto malo por golpear el novillo contra la puerta. Turno para la asociación local. Ahí está, lo escuchó fuerte y claro. Un punto malo por rozar el novillo contra las tablas. Así salieron de la piñadero. Francisco Rosler, César Ramírez en Burlón y Guasamaco. Con el apoyo del público local. Tres puntos buenos. Ñuble, la asociación organizadora que premió tres colleras para Arrancagua en este. Su clasificatorio de repechaje. Tres puntos buenos. Tres a la mano, tres atrás. Así comenzaban Rosler y Ramírez. ¿Recuerdan ustedes que habían salido de la piñadero con uno malo? Le buscarían en la última. Una collera que corrió solo dos toros en esta final. El público los tenía de regalones, pero... Carrera de cinco buenos para los jinetes locales. Carrera corrida. El público se manifiesta. Así cerraron su presentación. Corre. Hoy era 14 de la asociación Valdivia. Francisco Chacon y Agustín Castañeda en murmullo y refajo. Un punto bueno. Continúa este especial de tierra chilena a través de la red con lo mejor de los cinco rodeos clasificatorios 2016 rumbo al 68º Campeonato Nacional de Rodeo en Arrancagua. Cuatro puntos buenos. Comienzan con cuatro buenos los jinetes de Valdivia. Francisco Chacon, Agustín Castañeda en murmullo y refajo. Tres puntos buenos. Estamos viendo el taco de tres. También las mejores carreras del primer toro de la serie de campeones desde Pemusco para todo Chile. El otro se abrió en zona de postura. Cero puntos. Carrera de ocho para Chacon y Castañeda. La collera que correría tres toros en esta final. Carrera de quince de la asociación Vio Vio, Richard Espinosa y Gonzalo Astauruaga en demandado y cuchuflí. Un punto bueno. Continuamos con esta revisión. Gonzalo Astauruaga, Richard Espinosa de Vio Vio en demandado y cuchuflí. Cero puntos. El público respondió durante los tres días de fiesta en el hermoso recinto de la medialuna Julio Quimiez Vallejos en Pemusco. Tres puntos buenos. Y pagan de tres a la mano de atrás para esta collera de Vio Vio que estaría presente durante los cuatro toros de esta serie de campeones. Cuatro puntos buenos. Carrera de ocho para Espinosa y hasta Uruguagas y comenzaron esta finalísima. Carrera corrida. Ocho puntos buenos. Corre la collera veintidós de la asociación Talca. Rufino Hernández e Iñaki Gamuri en 8-1 y Campanario segundo. Un punto bueno. Nos vamos con Talca. La asociación que más collinas premió en Pemusco para Rancagua. Lo mismo que en San Fernando. También fue la asociación más productiva. Gran temporada la de los Talquinos. El novillo no fue en Quinchado. Cero puntos. No hay puntuación en la primera. Rufino Hernández, Iñaki Gamuri en Onchuno y Campanario segundo. Tres puntos buenos. Nos ponen tres buenos a la mano de atrás. Enseguida viene lo mejor del segundo toro y luego íntegros. El tercero y el cuarto en tierra. Chile. Tres puntos buenos. Le pone tres a la mano de adelante en la última también. Carrera de siete para Hernández y Gasmuri en Pemusco 2016. Carrera corrida. Siete puntos buenos. Corre la collera veinticuatro de la asociación Yanquihue y Palena. Criadero el solar con los quinetes Hernán Lebel y Nelson García. En Escandaloso y Escalón. Pero última collera en la planilla también en la revisión de las mejores carreras del primer toro. Y ojo que esta fue la carrera más morrocotuda de esta manga, papito querido. Tres puntos buenos. En acción Hernán Lebel y Nelson García, criadero del solar de Yanquihue y Palena. Escandaloso y Escalón. Cuatro puntos buenos. Los viejos bravos. Tres a la mano, cuatro atrás. Así comenzaron Lebel y García su presentación. A ver qué dice el Barroso en la última. Cuatro puntos buenos. Carrera de doce buenos para Lebel y García. Los mejores del primer animal. Doce puntos buenos. Y dando término al primer animal de la serie campeones. Corre la collera veinticinco de la asociación Río Cautín. Criadero Casas del Parque con los jinetes Jorge Ardura y Cristian Puley en Chamito y Firpo. Cerraba la planilla. Cerraba la planilla y lo escucharon ustedes Río Cautín, Casas del Parque, Jorge Andura y Cristian Puley en Chamito y Firpo. El novillo se detuvo en la atajada, cero puntos. No hay puntuación en la primera. Corriendo un ex campeón de Chile en esta collera. Tres puntos buenos. Y le pone tres buenos. Una pareja que estaría presente durante dos toros en esta final. Carrera de cuatro con Casas del Parque cerramos. La revisión con las mejores carreras del primer toro. Vamos al segundo señor Capatas. Dieciocho colleras disputaron el segundo toro cortando de tres puntos buenos. Fueron 24 las protagonistas de la serie de campeones en Pemuco, aunque en rigor 25. Allí consiguieron cupos para el 68º Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua, que se corre este 1, 2 y 3 de abril en la Medialuna Monumental. ¡Dene puerta al segundo toro, señor Capatas! ...de la asociación Río Cautín. René Fernández y Luis Eugenio Navarro en Campalacha y gratuito con cuatro puntos buenos. Comenzamos con quienes le habían puesto cuatro buenos. En el primer animal, René Fernández y Luis Navarro de Río Cautín. Andaban con las máquinas calientitas. Habían ganado la segunda libre del domingo en la mañana. Caballo derecho en zona de montura, 0-1. No hay puntuación en la primera. Río Cautín que tuvo una buena cosecha en Pemuco. Cinco colleras clasificó arrancando. Caballo abierto en zona de montura, 0-1. El próximo fin de semana tendremos lo mejor del 1-1. Último rodeo clasificatorio, disputado en las Vizcachas. Cuatro en esta intervención. Carrera de cinco y llegaron a nueve buenos. Al tercer toro, Fernández y Navarro. La cuellera cuatro de la asociación Yanquiwe y Imbalena. Alexis Troncoso y Tomás Hechelainer. El privilegio y domingo siete con ocho puntos buenos. Esta fue la carrera más grande de Troncoso y Hechelainer en la tarde. Tarde inolvidable para una collera de jinetes jóvenes. Que conseguirían algo que, según confesaron después, era impensado para ellos. Tres puntos buenos. Le ponen tres de inmediato en la primera sobre privilegio y domingo siete. A la mano de atrás. Se va Tomás. Cuatro puntos buenos. Cuatro buenos en esta intervención. Harían una carrera notable que los dejaría como líderes a esa altura de la serie de campeones. Vean ustedes. Cuatro puntos buenos. Carrera de doce. Troncoso y Hechelainer. Corrido de los toros. Llegaban a veinte puntos. Eran los líderes esa tarde. ¡Vamos! Carrera corrida. Doce puntos buenos. Corre la collera doce de la Asociación Río Cautín. Felipe Franco y Raúl Donoso en medio litro y Chauquén con cuatro puntos buenos. Un punto bueno. Continuamos con otra de las cinco colleras de Río Cautín. Felipe Franco y Raúl Donoso en Chauquén y medio litro. Saludos, compadre. ¿Dónde es usted? Cuatro puntos buenos. Le ponen cuatro en la primera intervención. Cuatro tuvieron también en el primer animal. Estos jinetes estamos revisando ahora las mejores carreras de ese punto. El novillo no fue quichado. Cero puntos. Eso quedó clarito, pese a que asomaron algunos aplausos de la fanaticada. Siempre leal con sus colleras. Franco y Donoso terminan así. De buena manera esta manga. Y también tendrían una extraordinaria tarde. Carrera de nueve. Llegaron a trece los jinetes de Río Cautín. Carrera corrida. Nueve puntos buenos. Corre la collera trece de la Asociación Colchagua. Friadero, Doña Dominga con los jinetes. Felipe Undurraga y Diego Pacheco. En Oñayola y Viñatero con cuatro puntos buenos. Un punto bueno. Frietes colchaguinos. Doña Dominga, Felipe Undurraga. Ganador junto a Luis Buenchul del rodeo clasificatorio de la zona centro en San Fernando. Esta vez junto a Diego Pacheco. Siempre con las mantas de Doña Dominga. Nada de la primera. Oñayola y Viñatero. Tenían cuatro en el primer toro. Cuatro puntos buenos. Y en la última, Felipe Undurraga. Atajada sin remate, cero puntos. Le buscó con todo. Carrera de cinco. Llegaron a nueve. Pasan al tercer animal. Carrera corrida. De la asociación Río Cautín. Criadero el ideal con los jinetes. Leonardo García y Héctor Palma. En Naquita y Esperanza. Con cinco puntos buenos. Un punto bueno. Ex campeón de Chile, Leonardo García. Junto a Héctor Pato Palma. Criadero el ideal de Río Cautín. Naquita y Esperanza. O sea, lo último que se pierde. Tres puntos buenos. Tenían cinco buenos del primer toro. Debían marcar grandes si querían acceder al tercero. Así lo hicieron. Por eso están en este resumen. Mejores carreras del segundo animal. Desde Pemusco con tres puntos buenos. Luego íntegro el tercer toro. También el cuarto con una definición espectacular en tierra. Cero. Carrera de siete para García y Palma. Llegaron a doce. Pasan al tercer animal. Corre. La joyera 21 de la asociación Yanquiwe y Palena. A Alexi Troncoso y Claudio Barría. En campanario y tallador. Con cinco puntos buenos. Un punto bueno. No solo con Tomás Ketchel Lainer. Premio para Arrancagua. Don Alexi Troncoso. También junto a Claudio Barría. Lo vemos en acción. Sobre campanario y tallador. Cuatro puntos buenos. Una collera que sumó cinco unidades en la primera manga. Correría tres toros esta tarde. Y aquí. Cero puntos. Solo lo del taco en la primera. Porque luego, vean ustedes. Esos son los aplausos del público. No hay derecho en la tajada. Cero puntos. No hay puntuación. Con cinco y cinco. Son diez. Pasaron al tercer animal. Carrera corrida. Cinco puntos buenos. Corre la collera veintidós de la asociación Talca. Rufino Hernández e Iñaki Gamuri. En un chulo y campanario segundo. Con siete puntos buenos. Cerramos este resumen. Un punto bueno. Con las mejores carreras del segundo animal de la serie. Campeones del rodeo clasificatorio repechaje centro-sur. Disputado en Temuco, provincia de New Blair. Tres puntos buenos. Para Rufino Hernández e Iñaki Gamuri de Talca. Un chulo y campanario segundo. Tenían siete en el primer toro. Andaban con barra los tan... Y no había gente. Cuatro puntos buenos. Y como no, si le ponen cuatro a la mano de atrás. Tenían siete. Marcaría en grande para seguir en carrera hasta el último taco. Cero puntos. Carrera de ocho. Llegaron a quince unidades. Cerramos así el resumen del segundo animal. Luego integró el tercero. Somos... Tierra chilena en la red. Ocho puntos buenos. Doce novillos a la manga delegado de Corrales. Supermercados La Fama. Siempre con sus ofertas espectaculares y permanentes. Prefiera nuestro ambiente familiar cercano y con una atención personalizada. La mejor calidad en carnes, pastelería, panadería y todo lo que usted necesite para su hogar. Supermercados La Fama. Tiene productos de marcas conocidas y de calidad. A precios siempre convenientes en Santa Cruz, Juricó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. Al regreso revisamos el tercer animal de la serie campeona del rodeo clasificatorio de Arbechaque. Centro Sur, aquí en Pemuco. Alambres, mallas, clavos, contenedores y mucho más. Eso es Inchalam. Porque hay cosas que se ven iguales, pero en realidad no lo son. Tú prefiere siempre la calidad, prefiere Inchalam. Inchalam, calidad certificada. Estamos en la meluna Julio Guiñes Vallejos de Pemuco. Con el penúltimo rodeo clasificatorio 2016 rumbo al campeonato nacional de rodeo. Enseguida íntegro el tercer animal de la serie campeones. Vamos con eso. La cochera ganadora de un rodeo clasificatorio accede de inmediato a la gran final de Chile. En este caso, la 2016, que se corre este domingo 3 de abril ante 12.000 personas en la monumental de Rancagua. Para llegar a eso, primero deben correr el tercer toro. Lo hicieron 12 colleras, cortando de 8 puntos buenos en el rodeo clasificatorio. Respechaje Centro Sur, disputado en Temusco. Aquí está para ustedes la tercera van. ¡Cabamos con eso! La collera 1 de la asociación Río Cautín. René Fernández y Luis Eugenio Navarro. En cambalache y gratuito con 9 puntos buenos. Nada de gratuito aquí. Hay que pagar los tacos, dijeron René Fernández y Luis Navarro. Un punto bueno. Jinetes que abrieron los fuegos en el tercer animal. En la medialuna, Julio Guiñez Vallejos. En la provincia de Añugle, ellos son del río Cautilín. 4 puntos buenos. La reiteración para esa hermosa enquinchada de 4. Tenían parciales de 4 y 5, llegaban con 9. A este el tercer toro y así abrieron la competencia. 2 puntos buenos en la atajada y un punto malo en la mala entrega. Claro, la mala entrega. El novillo no volvió hacia adentro, volvió por fuera. Restaron a la mano de atrás, pero... 3 puntos buenos. Carrera de 9 para Fernández y Navarro con 18. Siguen en carrera para el cuarto animal. Carrera corrida. 9 puntos buenos. Corre la guayera 4 de la asociación Yankee Way Balena. Alexi, Troncosito, Máñez, Helainer. En privilegio y domingo 7 con 20 puntos buenos. Es Helainer, Echenleiner, da lo mismo. La rompió esa tarde Tomás junto a Alexi. Troncoso. Privilegio y domingo 7. Este Alexi no sabe de sequías goleadoras. Este Alexi las emboca a todas, en este caso, en el arreo. No pudieron marcar en la primera. Son de Yankee Way Palena, parciales de 8 y 12. Llegaban como líderes con 20 unidades al tercer toro. 4 puntos buenos. Aquí sí marcan 4. En una carrera que les permitiría seguir como líderes en esta final. 4 puntos buenos. Fue de 9 buenos. Llegaron a 29. Troncoso y quecha el liner. La carrera corregida. 9 puntos buenos. Corre la collera 6 de la asociación Concepción. Criadero Río Raki con los jinetes Marcelo Guzmán y Homero González. En que recuerdo y que simpática. Con 11 puntos buenos. Continuamos revisando íntegro el tercer toro de la serie campeones. 1 punto bueno. Rodeo clasificatorio repechaje Centro Sur 2016. Disputado en Pemuco. Son Marcelo Guzmán y Homero González. Criadero Río Raki de Concepción. El novio saltó y no fue en Quinchado. 0 puntos. Marciales de 7 y 4. Llegaron con 11. En que recuerdo y simpática a esta manga. 3 puntos buenos. Marcan 3 atrás. Correrían tan solo 3 animales. Ahora lo importante. Estarán en Rancagua. 0 puntos. Hola chicas. Mujeres muy guapas en Pemuco. Carrera de 4 buenos. Llegaron a 15 hasta aquí Guzmán y González. Carrera de 4 puntos buenos. Corre la cuellera 8 de la asociación Talca. Eugenio Valenzuela y Alfonso Ávila. En la tanguita y estaqueada. Con 9 puntos buenos. Que construyeron. Tras parciales de 5 y 4. 1 punto bueno. Eugenio Valenzuela y Alfonso Ávila. Quien ha facilitado todo el ganado que se está corriendo en la serie de campeones. Fuerte el aplauso para él. Talca es la asociación más premiadora. Tanto en San Fernando como en Pemuco. Nos ponen 3 buenos. Eugenio la mano de atrás. 3 puntos buenos. Linda la llegada. ¿Dónde lo puso? Allá arriba. Don Eugenio. ¿Y qué dijo Don Alfonso? Pulso. 0 puntos. Bueno. Carrera corrida. 7 puntos buenos. Carrera de 7 buenos. Llegaron a 16. Solo 3 toros. Corrieron Valenzuela y Alfonso. La collera 12 de la asociación Río Cautín. Felipe Franco y Raúl Donoso. En medio litro. Y Chauquén con 13 puntos buenos. Tras parciales de 4 y 9. 1 punto bueno. Revisamos las 12 colleras que fueron parte de la serie de campeones. Que es en el tercer animal en Pemuco. Somos tierra chilena a través de la red. 0 puntos. Felipe Franco. Raúl Donoso de Río Cautín. En medio litro. Salud. Y Chauquén. 4 puntos buenos. Tenían 13 buenos. Parciales de 4 y 9. Estarían disputando hasta la última tajada de esta serie de campeones. Los quinetas de Río Cautín. Habituales en los clasificatorios de hace ya muchos años. 3 puntos buenos. Carrera de 8. Llegaron a 21. Ahí están. Franco y Donoso. Como a como. Carrera por arriba. 8 puntos buenos. Corre. Cuellera 13 de la asociación Colchagua. Friadero Doña Dominga con los jinetes Felipe Undurraga y Diego Pacheco. En Oñayola y Viñatero con 9 puntos buenos. Doña Dominga. 1 punto buenos. A la pista. Con Felipe Undurraga y Diego Pacheco Colchagua presente en Oñayola y Viñatero. Diego a la mano. 3 puntos buenos. Parciales de 4 y 5 llegaron con 9 al tercer toro. El que sería para ellos el último en esta finalísima. Felipe Undurraga campeón del clasificatorio de San Fernando este 2016. También ganador de un rodeo clasificatorio en 2015. Diego abierta en zona de postura. 0 puntos. No hay puntuación. Media luna llena en Pemucur. Aquí sí. 3 puntos buenos. Carrera de 7 para Undurraga y Pacheco con 16. Fue su presentación en esta serie de campeones. Carrera, corrida. 7 puntos buenos. Corre. Hoy en la 14 de la Asociación Valdivia. Francisco Chacón y Agustín Castañeda. El murmullo y refajo con 8 puntos buenos. 1 punto buenos. Nos comprometimos a mostrar todas las carreras del tercer toro. Eso estamos haciendo. También con Francisco Chacón y Agustín Castañeda de Valdivia. Murmullo y Murmullo y Refajo. Y en Murmullo y Refajo. Pese a que... 0 puntos buenos. No marcan en la primera. Mira. Que gritaba el agüita el vendedor. Agüita, agüita. El primer al venido, venido. Otro derecho. 0 puntos. Nada tampoco atrás. Había que buscarle entonces parciales de 8 y 0. Tenían 8. Justo en el corte pasaron al tercer toro. Y aquí por buscar... Había suelto en la tejada. 2 puntos malos. Menos 1 con 7. La carrera corre a 1 punto mal. La presentación de Chacón y Castañeda en el tercer toro. Corre. La cuellera 15 de la Asociación Vivo Vivo. Richard Espinosa y Gonzalo Stauruaga. Endemandado y Cuchuflí con 12 puntos buenos. Que construyeron. Tras parciales de 8 y 4. 1 punto por. Son de Bio, Bio. Richard Espinosa y Gonzalo Stauruaga. Endemandado y Cuchuflí. Arrancaron varios aquí donde dijimos demandado. Otro derecho. 0 puntos. Parciales de 8 y 4. Está dicho. Tenían 12 buenos. No marcan atrás tampoco. La exclamación del público. 0 puntos. Para una collera que estaría disputando el cuarto toro incluso. Muy buena la presentación de estos jinetes de Bio. La última intervención para cerrarlo. 4 puntos buenos. Carrera de 5. Llegaron a 17. Pasa en el cuarto toro. Espinosa ya está buruada. Arrancaron. 5 puntos buenos. 5 puntos buenos. Arrancaron. Corre. Collera 17. Hola, hola, hola. Asociación Río Cautín. Te llamo, te llamo. Criadero Llegaron. Con los jinetes Leonardo García y Héctor Palma en la quinta y Esperanza con 12 puntos buenos. Tras parciales de 5 y 7. Un punto buen. En el arreo Pato Palma a la mano Leonardo García. Criadero el ideal de Río Cautín. Son ellos. Naquita y Esperanza. Ahí está Don Leo. Llegó a derecha en zona de postura. 0 puntos. No le gusta mucho al público. Manda el jurado atrás. Pato Palma. Sin mayor suerte. El novillo cayó y no fue enquinchado. 0 puntos. Tenían 12. El corte para el cuarto toro estuvo en... 17. Ellos quedaron con 16. Tres animales para García y Palma solamente en Pemuco. Carrera corrida. Cuatro puntos buenos. Corre la Coyera 21 de la Asociación Yanquiwe y Palena. Alexi Troncoso y Claudio Barría en Campanario y Tallador con 10 puntos buenos. Continuamos la revisión. Íntegra del tercer toro. Alexi Troncoso, Claudio Barría, Campanario y Tallador. Parciales de 5 y 5. Tenían 10. Golpe ante bandera. Un punto malo. Eso es cuando se ataja el novillo antes de llegar a la zona acolchada. Se castiga con un punto malo. Y luego no tuvieron mayor... Cero puntos. Suerte. Canta, que canta la cantora. La última intervención. Palazo, corta, se pico, corta en el paso. El caballo entreabierto en zona de postura. Cero puntos. Nada. Cero puntos con 10. Tres toros para Troncoso y Barría. Corre. Collera 22 de la Asociación Talca. Rufino Hernández, Iñaki Gamuri. Enonchuno y Campanario segundo con 15 puntos buenos. Tras parciales de 7 y 8. Un punto bueno. Penúltima collera que vemos. Oso. Tijera en la cancha, un punto malo. En este compacto con todas las colleras del tercer animal de Pemuco. Retoman la carrera tras la tijera y... El caballo entreabierto en zona de postura. No les va a gustar. 7, 8 y 7. Tenían 22. A esa altura, Troncoso y Hetschenleinler tenían 29 en los líderes. Cuatro puntos buenos. Y aquí Hernández y Gamuri marcan para llegar a 22, como les decíamos. Estaban a 7 de distancia una vez finalizado el tercer toro. Luego venía una collera con 21, que eran Franco y Donoso. A la apuesta de estas tres parejas, disputarían la serie de campeones hasta la última carrera. Quedaron con 22 entonces Hernández y Gamuri. 7 puntos buenos. Y dando término al tercer animal de la serie de campeones. Corre la collera 24 de la asociación Yanquiwe y Palena. Friero el solar con los jinetes Hernández y Nelson García en escandaloso y escalón con 13 puntos buenos. Está dicho a esa altura, Parria Hetschenleinler 29, Hernández Gamuri 22, Franco y Donoso 21. Eran las colleras que lideraban la serie de campeones con amplia ventaja para los de Yanquiwe y Palena. A propósito, otra de la misma asociación, cerró esta manga, Nelson García, Criadro del Solar, el escandaloso y escalón. Parciales de 12, 1. Llegaban con 13. Y aquí. Cero puntos. Carrera de 5. Con 18 accederían al cuarto animal. Ese que veremos íntegro. Después, en seguida en tierra. Chile. Carrera, corrida, 5 puntos buenos. 6 novillos a la manga, delegado de Corrales. Una buena nutrición es fundamental para nuestros caballos. Por eso estamos junto a PAX. Calidad y rendimiento en alimentación animal. Cubos forrajeros. Cubos de alfalfa y alfalfa con avena. Super cubos, fardos comprimidos, harina de alfalfa, avena forrajera y mucho más. Conoce sus productos en PAX. Punto CL. PAX, calidad y rendimiento en alimentación animal. Somos tierra chilena en la red. Siempre junto a Correa Propiedades en los radios clasificatorios 2016. San Jorge presenta la reforma de la parrilla y quiere que tú seas parte de ella. Súmate a la reforma de la parrilla San Jorge. Una parrilla solidaria, inclusiva, donde nadie queda afuera. Longanizas, prietas, chorizos y choripán de calidad para todos. En esta reforma estamos todos de acuerdo, porque la parrilla de Chile es San Jorge. San Jorge, el sabor que une a los chilenos. Solo una collera triunfará y conseguirá pasajes directos a la final de Chile que se correrá el domingo 3 de abril en Rancagua. Esto pasó en la serie campeones del rodeo clasificatorio corrido aquí en Pemuco. Y 6 son las colleras que borren el cuarto animal de 17 puntos buenos hacia arriba. 25 colleras consiguieron pasajes para Rancagua en el último rodeo clasificatorio de repechaje de la zona centro-sur disputado en Pemuco. Las mejores 6, cortando de 17 puntos buenos, disputaron el cuarto animal. Aquí está íntegro para ustedes del sexto al primero. Corre la collera 15 de la asociación Bío Bío. Richard Espinosa y Gonzalo hasta Uruaga en demandado y Cuchuflí con 17 puntos buenos. De Bío Bío, Richard Espinosa, Gonzalo hasta Uruaga, demandado y Cuchuflí. Tenían parciales de 8, 4 y 5. Llegaban con 17 puntos buenos. Nos vamos a la mano de atrás. No fue una buena presentación en el cierre de esta serie de campeones para esta collera de la asociación Bío Bío. Otro derecho en la tejada, 0 puntos. Y en la última intervención, sin mucho más que hacer, los líderes tenían 29 a esa altura. Restaron menos 3, Espinosa y hasta Uruaga. Quedaron con 14, ocuparon la sexta ubicación en Pemuco. Ellos son de Río Cautín, René Fernández, Luis Navarro, Campalachi y Atuito. Los ganadores de la última serie, la segunda libre del domingo por la mañana. Corrieron 4 toros también en la gran final. Un punto bueno. Cero. Nos vamos a la mano de atrás. Parciales de 4, 5 y 9. Llegaban con 18 unidades. En el novillo se detuvo en la tejada, 0 puntos. Les queda la última intervención. No pudieron puntuar, salvo el punto bueno de la salida de la Piñadero. Cero puntos. Carrera de 1, bueno, con 19, quinto puesto para Fernández y Navarro. Corre la collera 24 de la asociación Yanquiwe. Cierra la puerta. Yanquiwe y Palena. Ríadero el solar con los jinetes Nat Lebel y Nelson García. En Escandaloso y Escalón con 18 puntos buenos. Entraban como líderes Hechenleiner y Troncoso con 29. Luego venían colleras con 22, con 21 puntos buenos. El cuarto puesto para Criadero el solar de Yanquiwe y Palena, Hernán Lebel. Nelson García, en Escandaloso y Escalón a la mano. Caballero derecho en zona de postura, 0 puntos. Ellos tenían parciales de 12, 1 y 5. Llegaban con 18 al cuarto y último, Animal. Y en la última intervención, Lebel y García, desde Yanquiwe y Palena, en Pemuco. Carrera de 4 con 22, fueron cuartos y atención que nos vamos a los mejores. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 12 de la asociación Río Cautín. Felipe Franco y Raúl Antonio Donoso, en medio litro y Chauquén, con 21 puntos buenos. De Río Cautín, Felipe Franco, Raúl Donoso, medio litro y Chauquén. Parciales de 4, 9 y 8, llegaban con 21 puntos. Fue un buen cuarto animal para esta collera de la región de la Araucanía. 4 puntos buenos. Nos vemos a la mano de atrás. 4 puntos buenos. El novillo nos fue enquichado, 0 puntos. Tendrían que ir a un toro extra, ¿por qué? Bueno, por esto, vean, la última intervención. 4 puntos buenos. Carrera de 9 buenos para Franco y Donoso, llegaron a 30 puntos. Empatarían el segundo lugar, ¿con quién? Con ellos. Carrera de la corrida, 9 puntos buenos. Corre la collera 22 de la asociación Talca. Rufino Hernández, Iñaki Gamuri, Don Chuño y Campanario Segundo, con 22 puntos buenos. De Talca, Rufino Hernández, Iñaki Gamuri, Don Chuño y Campanario Segundo. Parciales de 7, 8 y 7, llegaban con 22 buenos al cuarto toro. Estaban a 7 de los líderes. 3 puntos buenos. Vamos a la mano de atrás con esta collera de Talca, que llegó con gran barra hasta Pemuco, en la provincia de Ñundé. Y les queda la última intervención. Tendrían que ir al toro extra, aquí está por qué. Carrera de 8 para Hernández, Iñaki Gamuri, lo mismo de Franco y Donoso, llegaron a 30 unidades, luego el toro extra, segundo lugar. Y aquí están los campeones. Corre, collera 4 de la asociación Yanquiwe y Palena. Alexis Troncoso y Tomás Getschelainer, en privilegio y domingo 7, con 29 puntos buenos. Parciales de 8, 12 y 9. Sería esta la del cuarto animal, su carrera más baja, Alexis Troncoso, Tomás Getschelainer. Son de Yanquiwe y Palena, en privilegio y domingo 7, a la mano de atrás. Caballo derecho en la atajada, 0 puntos. Claro, con 7 puntos de ventaja, entrado al cuarto animal, era amplia, que ya, por eso, les bastó con esto. Carrera de 5, bueno, llegaron a 34 pasajes directos a El Chileno, a la final de Chile, del domingo 3 de abril en Rancagua. Con 34 buenos, Troncoso y Getschelainer, campeones en PEMUCO. Caballera corrida, 5 puntos buenos. Campeones, en la collera 4 de la asociación Yanquiwe y Palena. Alexis Troncoso y Tomás Getschelainer, en privilegio y domingo 7, con 34 puntos buenos. Fuertes aplausos para ellos. Ya conocimos a los campeones, turno de ver quiénes eran los segundos. En primer término a la pista, Felipe Franco Roíndonos, Mediolistro y Chauquemi del Río Cautín. Igualados en 30 puntos buenos, con Hernández y Gapuri. Tijera, el salón de Punturo, un punto malo, perdida Carrera y al otro lado ese guacho. Y un punto malo más, por salir de la Piñadero. Aquí nos vemos en el desempate, la mano de atrás. Tijera, el salón de Pemusco, un punto malo, perdida Carrera de 2 buenos, con 30 más 2. La tercera ubicación en Pemusco, para Franco Idonoso. La gana de la corrida, 2 puntos buenos. Corre, escoller a 22 de la Asociación Talca. Rufino Hernández, Iñaki Gamuri, Enonchuno y Campanario segundo. Hoy era que corre por el desempate del segundo lugar de esta final. Los ganadores en la desigualdad por el segundo puesto, son de Talca. Rufino Hernández, Iñaki Gamuri, Enonchuno y Campanario segundo. 1 punto buen. 2 puntos buenos. Nos vamos a la mano de atrás, recuerden ustedes, Franco Idonoso habían marcado 2 en el desempate. Y en la última intervención para Rufino Rofe, ese campeón de Chile, Iñaki. Carrera de 3 buenos, con 30 más 3. Es Hernández Iñaki Gamuri, vicecampeones en Pemusco. El primer lugar entonces, para Yanquivo y Palena, con Alexi Troncoso, Tomás Getschnerner, con 34 buenos. Así se cerró la historia, en el rodeo clasificatorio de Pemusco. El supermercado de la fama es el único que lo entiende y le ayuda en su economía familiar, con los precios más convenientes todos los días. Además, nuestro compromiso es entregarle una atención de calidad y de respeto con lo más amplio surtido. El supermercado de la fama tiene productos de marcas conocidas y de calidad, a precios siempre convenientes, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. Eso fue lo que pasó aquí en Pemusco, provincia de Ñuble y futura región. El próximo domingo veremos el último rodeo clasificatorio corrido en Las Vizcachas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, a las 19 horas, en otro especial de Tierra Chilena por La Red. Que les vaya muy bien.